La carretera de Coina Monda estará cortada desde hoy y hasta mediados de septiembre debido a las obras de arreglo que va a acometer el servicio de carreteras de la Junta de Andalucía por los daños causados en el accidente de tráfico que se produjo el pasado mes de junio. Con motivo del accidente que se produjo allá por el mes de junio, pues el servicio de carretera de la Junta de Andalucía, como uno podría decir de otra manera, porque son competentes en este vial, en la 357, pues están con la reparación del puente donde se produjo este accidente. Es una reparación que está consistiendo en la reparación de esa loza de hormigón que de alguna manera, por el vuelco que tuvo uno de los vehículos, pues quedó dañada, está arrancada y ha afectado al tablero de la base de lo que es el firme de la carretera. Los conductores que se tengan que desplazar desde Coina hasta Marbella o Geno Monda podrán hacerlo por la antigua carretera. Desde el Ayuntamiento de Coina pedir muchísima precaución porque estamos en un vial que ya de alguna manera está antiguo, el pavimento no es el más adecuado y que todo el mundo vaya con muchísima precaución y que entienda cuál es el motivo del arreglo que se está produciendo en la 357. Sí va a estar habilitado el carril desde Marbella hacia Coina y una vez que concluyan los trabajos en el sentido en el que se está interviniendo ahora, se abrirá y comenzará el arreglo en el otro. Una vez que tengan ese vial en esta parte reparado, nos dijeron los técnicos que de alguna manera tienen que reparar la otra parte, es decir, que se cambiará el sentido de la circulación y espero que no se alargue mucho por el bien de todo el mundo, pero sobre todo mucha precaución y que la gente vaya con muchísima paciencia.